Sigue haciendo historia con el equipo, nos siguen haciendo una serie musical. Y hoy me traerá rápido. Sí, contento porque creo que no es tiempo, vamos a jugar, que nosotros venimos haciendo en el campeonato. Creo que salimos de un partido y salimos de otra. Bueno, eso no es tiempo, por ejemplo, un poco atrás, yo creo, por la intensidad de él. Pero bueno, nos defendimos, corrimos todos por igual y... Y bueno, creo que fuimos todos ganadores. Fernando, mirá, ¿se le gusta algún partido? Sí, 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 igual a los dos años. En los noventa, el mismo que pasa ya que quizás el segundo tiempo hubo un desastre, ilógico. Bueno, ¿qué dices? Sí, obvio, como voy a decir, ese segundo tiempo por ahí tuvimos un poco más de desgaste, pero bueno, el primer tiempo se vio el Barracas que todos venían moviendo en el campeonato, creo que fuimos un poco superiores de ellos porque de hecho no encontraban la niña de la fuerza y bueno, nosotros de contra lo lastimaron un par de veces y bueno, así vino el gol. ¿Qué tiene este equipo? Que es tan despachatado, que no respeta a ningún rival, que desde el primer minuto, como decía acá el colega, salieron a buscar el partido y no especularon en ningún minuto con los penales ni con nada. ¿Qué tiene el equipo? No, creo que la confianza, creo que todo el grupo tiene la misma confianza y bueno, eso te hace, te lleva a jugar de esta manera, que no importa nada en la cancha, que haga las cosas convencido dentro de la cancha y bueno, por suerte nos están saliendo las cosas y bueno, ahora pensar en el próximo partido que se nos viene.